Bueno, digamos cuando nosotros tenemos una... Bueno, hay diferentes tipos de comercio electrónico Entonces ya hablamos del Facebook, ya hablamos del Instagram, ya hablamos de la tienda virtual Pero también hay otros tipos de comercio que son los Marketplace Que es como un centro comercial donde ellos se encargan de venderme a mí las piezas Entonces, listo, yo produzco, no sé, los carriles de Jerico Entonces ellos son los que colocan la... O sea, yo tomo la foto y todo Pero ellos son los que dicen el color del fondo O sea, es algo muy genérico Es como, ¿qué les digo yo? Como unos cajoncitos donde aparecen los productos Y ellos son los estudiosos Ellos saben muchísimo sobre comercio Y ellos se encargan de ponerle a uno, pues, en todos los rincones del planeta Ese carril Pero entonces, tengo que atenderme, pues, a las reglas de ellos Cuando yo tengo mi propia tienda virtual Entonces yo soy el que pone las reglas Entonces yo digo, el fondo es rojo, la letra es grande, la letra es negra Quiero que esto vaya para este lado Quiero que esto vaya para otro Y yo mismo administro todos mis productos Entonces, por ejemplo, en el caso de Tienda Nube Que es el operador, pues, de la tienda virtual Que me regalaron aquí en Artesanías Entonces, es muy fácil porque yo a través del celular Puedo hacer todos los cambios O sea, ya estoy en el computador del celular Cambio fondos, subo textos Cambio fotos Subo existencias Controlo los inventarios Que esto ya se vendió Que más productos que entraron Que ya el barito ya terminó los aretes Entonces los subimos al internet Y todo se puede manejar con muchísimas facilidades del celular Las otras aplicaciones, pues, de eso Pues, también tiene su facilidad y todo Pero, pues, yo conozco Tienda Nube Que es la que tengo Y es maravillosa en realidad Bueno Digamos, oportunidades que se han encontrado en el mundo digital Pues, es maravillosa Porque es que la cosa es que Cuando el mercado lo da el garaje de la casa A mis papás Pues, tengo mi papá, mi mamá y a mis tres hermanos Cierre No tengo más opción Son cinco personas mi mercado mundial Pero cuando llego y yo me conecto a internet Somos siete mil millones Entonces las posibilidades de ventas Se multiplican de una forma impresionante Entonces Pues, nada Pues ahí tengo la posibilidad de llegar a la casa De esa señora en Filipinas A venderle mi cartera Ahí sí ya puedo Entonces, es eso Es como las metas que uno quiera ponerse con su negocio Entonces uno escoge Cuál es el canal Que sería El canal es básicamente como El medio del cual Desde mi taller Va a llegar hasta esa señora Mi producto O sea, cómo me hago conocer Y cómo va a llegar allá Entonces En este caso El canal es la tienda virtual O pues La virtualidad en general Entonces Pero tengo la posibilidad Si no hubiera sido por esto Volvemos a las famosísimas Arroyos de París No se hubieran vendido Porque ellos no se hubieran dado cuenta Que yo insisto Bueno Y digamos Una cosa que Como ya les dije A nosotros Es que Nosotros queremos En el taller Nuestra meta Para este año 2019 Duplicar Las ventas totales Incrementando El mercado A través del Pues a través del canal virtual Y la verdad Creo que sí está logrando Vamos bastante bien Pero pues ya depende De la estrategia De cada uno Que cada uno implemente En su taller Según pues Los objetivos Que cada uno se planteen Entonces tienen que escoger Su estrategia Porque como les dije Así sean Los de Artesano militar Que les enseñe a tomar la foto Y qué contenido Ustedes son los que eligen Cuál es su meta Y la verdad Como les dije Si Tener una tienda virtual No es garantía de venta Es depende Desde el trabajo De ustedes Una cosa que sí es clara Es que el medio está Y es maravilloso Pero depende Es de De nuestra inteligencia Depende De nuestro trabajo Depende De cómo enfrentemos Los Las problemáticas Y las cosas Que se nos presenten Día a día Que vamos a llegar Exitosos A ser exitosos O no Entonces Si en algún momento Ustedes sienten Que no se está vendiendo Que lo que pasa Es que no me están dando likes Que resulta y pasa Que nadie me está Ni siquiera preguntando ¿Cuánto cuesta el anillo? Entonces No es sentir Que el medio es malo Sino es sentir O sea Es pensar De qué voy a hacer Para que sea bueno Porque digo yo Si hay gente Que solamente Venden por internet Y venden millones De millones Pues O sea Si ellos pueden ¿Por qué no? O sea ¿Cuál es la razón Lógica Para que Ellos qué tienen Que yo no tengo? O sea No No hay ninguna razón lógica Para nosotros No poderlo hacer Entonces Ser inteligentes Y buscarle Pues como Como dicen acá La comba al palo Para poder llegar A lograr ese objetivo Entonces Mejor la foto Mejor los textos Hago más ¿Cómo se llama? ¿Cómo genero más Tráfico Hacia la tienda? ¿Cómo Si cambio las fotos? ¿Si roto? ¿Si genero Una nueva línea De productos? ¿O qué es lo que Tengo que hacer? Pero el medio Es muy bueno Pero nosotros Tenemos que ser Inteligentes Para poder sacar Pobrecha Bueno Tenemos Otras tres preguntas A ver Te las voy a hacer Senaida Pisa Nos dice Buenos días ¿Usted ha pagado Promoción publicitaria? Sí Sí Hemos pagado Digamos Hay diferentes tipos De 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 Promoción A través De las De Pues del internet Por ejemplo A través de Facebook Se puede pagar A través de Instagram Se puede pagar Y a través de una cosa Que se llama Google Adworks Que es de Google Uno puede pagar Ahí O sea Ahí Eso es muy chévere Porque digamos En cuanto a Instagram Y Facebook Uno puede escoger El mercado objetivo Entonces ¿Se acuerdan Que cuando uno abre Su cuenta de Facebook Uno le pregunta Hombre Mujer Ciudad País Edad Gustos Le gusta el cine Le gustan los libros Le gusta esto Le gusta lo otro Eso no es tan gratis Eso lo podemos colocar A nuestro favor Porque cuando Cuando vamos a publicar algo Nosotros podemos Escoger A qué personas En particular Queremos que le llegue Por ejemplo El caso del señor de Pasto Que hizo el moral Para salir de excursión Con el perro Él puede escoger Hombres Entre tal edad Y tal edad Que vivan En la ciudad de Bogotá Y que les guste El excursionismo Le guste la vida Al aire libre Y que tengan perro Eso todo aparece En Facebook Y entonces Cuando uno promociona Le dice Solamente este tipo De personas Y entonces Me llegó el aviso Y yo me enteré Que existía el señor de Pasto Y cuando le dije Amigo Usted es el hombre Que siempre necesité Y entonces No solamente le compro yo Sino le comparto A mi hermano Y le comparto A mi cuñada Y le comparto A todos los que tienen perro Porque eso es lo que Siempre estábamos buscando Entonces por eso Es que funciona Y por eso es que Sigue promocionar Porque volvemos Si no promocionamos Nuestra tienda virtual Y no generamos Tráfico Es como tener El almacén En el garaje De la casa del papá Eso no sigue para nada Entonces si Cuando uno promociona A través de Google Lo que hace Es que cuando Se acuerdan que les dije Hoteles Cartagena Si yo no Digamos Cuando escriben Hoteles Cartagena Aparece un listado De hoteles Pero entonces Lo que pasa Es que eso se llama Un orden orgánico Entonces Van apareciendo Los que tengan Dentro de esos textos Por allá internos Hoteles Cartagena Aparecen en el listado De hoteles Y entonces Pueden aparecer 100 Pero entonces Si digamos Por orgánico Yo quedé en el puesto 50 Pues entonces La gente se aburre Ellos llegan a los 10, 15 primeros Pero de ahí No van a pasar Está seguro que no Entonces cuando yo Pago Una pauta En Google AdWords Que es a través De Google Entonces Lo que uno hace Es un anuncio Entonces lo que le aseguran A uno Es que Ya no aparece Entre los 100 En el número 50 Sino aparece en el 1 O en el 2 O en el 3 O en los 10 primeros Que es donde la gente A la final Toma la decisión Ellos no se van a ir A la página Número 15 Buscar un hotel No Y eso me pasa a mí Cuando la gente Escribe Joyas en plata Bogotá O anillos de matrimonio Anillos compromiso O lo que sea Tengo que aparecer De primero O entre los primeros O si no Perdí el año Porque la gente No va a buscar Hasta la página 15 Para encontrarme a mí Listo Tenemos otras dos preguntas Que nos hace Mónica Rodríguez Ella nos dice Además de las fotos ¿Qué otro tipo De contenidos Tú publicas Para promocionar Tu tienda Ni tu producto Y la otra es ¿Utilizas testimonios De clientes Para generar seguridad Entre los posibles Nuevos clientes? Sí A todas las anteriores A ver Digamos nosotros En el taller Como les habíamos hablado Ponemos la foto Del anillo Como tal Tomamos la foto Del anillo puesto Y también Podemos hacer Pues A ver Estoy siendo muy sincero Ustedes me están poniendo A trabajar mucho Porque ahora Me va a tocar Poder mis redes Pero súper bien Para que ustedes Me miren Entonces decir Ah claro Con razón No llamaron Entonces Me van a poner A trabajar muchísimo Pero bueno Uno puede colocar Videos De cómo se hizo Se puede colocar Videos de la inspiración Uno puede colocar Para cómo se llama El aspiracional Que es O sea Como Digamos uno Generalmente Por ejemplo En mi caso En la joyería Uno Vende no solamente O sea La gente Digamos Utiliza ornamentos Porque quiere Demostrar quién es O quién quiere ser Entonces cuando Ese quién quiere ser Es un aspiracional Entonces si yo quiero ver Vender mi prendedor Y entonces tengo que poner En la foto Cómo se va a ver De bien esa persona Con ese prendedor Entonces cuando vean La foto Digan Wow Yo quiero verme Así como esa muchacha Con ese prendedor Entonces ya Quiero comprarlo Entonces eso también Se debe utilizar Entonces estamos En fotos de la pieza Fotos de uso Los aspiracionales Podemos colocar Videos de la fabricación Porque como somos artesanos Podemos sacarle jugo a eso También por ejemplo Nosotros cuando vamos a ferias Le contamos a la gente Ya llegamos a Medellín Estamos montando Nuestro stand Entonces montamos El paso a paso De la feria De cómo montamos El stand De que ya colgamos El cuadro Ya pusimos la vitrina Y la gente se emociona Con eso Porque lo estamos Envolviendo En la historia Estamos haciendo Integrándonos En ese proceso Pues de De todo lo que Nosotros vivimos Por ejemplo Otra cosa que también Digamos en cuanto De lo de los Testimonios Es que nosotros Además de nuestra tienda Albarracin.com Tenemos una pauta Pues a través De un marketplace Que se llama Matrimonio.com Porque nosotros Hacemos argollos De matrimonio Y compromiso Entonces Ahí es muy importante Digamos Los testimonios De la gente De la cual ya le hemos Vendido argollos De matrimonio Y compromiso Porque Digamos cuando Alguien está buscando Y digamos En una pieza Tan especial Como esa Que además Del significado Emocional Que tiene El valor Económico Que tiene La gente Quiere estar Ahí a la fija Pues en En lo que va a hacer Quiere estar seguro De que uno Es la persona Que ellos necesitan Para ese momento Tan especial Entonces uno Generalmente Lo que hace Es que Le dice Ay doña María Venga Usted como le fue También con nosotros Ponga ahí su comentario Entonces Eso es muy importante Porque la gente Toma como referencia A eso Y oiga Vea Ese señora Estaba súper contento Oiga Estos novios No sé qué Y uno pone fotos Del matrimonio Y pone fotos De las manos Cojidas Con el anillo Y pone fotos Así Y comentarios Y eso ayuda muchísimo Para que la gente Tome la decisión Porque pues A la final Si vamos a ser En serio Nosotros somos Un X desconocido Para ellos Porque solamente Estamos una pantalla En un computador Pero ellos no me conocen Entonces Eso es parte De generar Como esa Empatía Y como esa Esa tranquilidad Esa confianza De que nosotros Vamos a darle Solucción a su problema Bueno Julián Andrés Camargo Nos dice Pues que Le cuentes un poco Cómo es el trabajo Que tú realizas Para las ferias En las que participas Y yo te lo complemento más ¿Cómo haces tú Para que en las ferias Puedas incentivar A tus clientes A todos los visitantes A que se A que te sigan En tus canales digitales Sí Hay diferentes cosas Por ejemplo Cuando yo La verdad Solamente Así Todas ferias Así regular Que es Ex-partesanía Es-es-es-partesano Que ambas Son de las artesanías De Colombia La una en Bogotá Y la otra en Medellín Entonces Cuando uno Se presenta Para una de esas ferias Uno Pues entra por internet Busca la feria Y ellos dicen ¿Quiere participar? Inscríbase Entonces cuando uno Se inscribe Ellos le piden Un documento básico Que es Fotocopia de la cédula Fotocopia del root Le piden Un formulario De participación Y uno Tiene que presentar Un catálogo De las piezas Que uno quiere vender Allá Con fotos Del proceso De fabricación Porque pues ellos Tienen que asegurarse Que Tienen que asegurarse Tienen que asegurarse Que uno Si es artesano Y uno lo compró Pues en China En una máquina Que saca 500 por segundo Entonces Eso Y ya con eso Uno entra Como a una Pues Como una selección En la cual Le dicen a uno Si vas Pero tienes que cuadrar esto O Que pena Pero no De pronto En la próxima Mejora esto Y entonces Uno entra a la selección Cuando le dicen a uno Que sí Pues ya uno Paga los derechos De ir a la feria Y arranca ¿Cómo hacer? ¿Cómo hacer Para que la gente Vaya a la feria? Por ejemplo Nosotros Para promocionar Ese proceso De la feria Por ejemplo ¿Qué hacemos? Tenemos nuestras redes sociales Entonces vamos Comenzamos con una Campaña expectativa Nos vamos Para Medellín En 15 días Espere Nos llevamos cosas nuevas Y entonces Hemos a publicar Publicación Paga por Facebook Y por Instagram Para avisarles Tanto a nuestros Clientes de siempre Como a los nuevos Posibles clientes Que pilas Que la feria Ya va a comenzar Y que Y que vamos Para allá Y que espere Lo que llevamos Porque se van Para atrás De la belleza De lo que vamos A llevar También digamos Una cosa Que es súper importante Que hacemos nosotros Es que todos Los clientes Que nos han comprado O las personas Que están interesadas En comprarnos Siempre tomamos El nombre Y les pedimos El mail Para poderles Enviar información Después Entonces Lo que hacemos Es que mandamos Un correo Masivo Antes de ir A la feria Que pues A través De una plataforma Que se llama MailChimp Que es como Para mandar Correos Por montones Entonces Lo que hace Uno es que Llega y mete Las direcciones Y los nombres De las personas Y uno Escribe un mail Genérico Y se lo envía Entonces Si es Doña María En Medellín El mailchimp Hace el cruce Entre la base De datos Y el correo Y entonces Dice Doña María La estamos invitando Nos vemos en Medellín En 15 días Y entonces Eso nos ayuda Muchísimo A promocionar También lo que hacemos Es que por ejemplo Por ejemplo Para hoy Para hoy En este evento Para nosotros Es súper importante Porque esto Nos ayuda muchísimo Pues para No sé Para hacer conocer La marca Para ayudarles A ustedes A eso Porque para nosotros Es muy importante Compartir el conocimiento Porque tenemos que aprender A hacer A trabajar en equipo Entonces Entonces Nosotros ¿Qué hicimos? Pagamos una publicación Por Facebook Pagamos una publicación Por Instagram Y adicional de eso Mandamos Mailchimp A todos nuestros Clientes y seguidores De manera que ellos Enteraran Y estuvieran Ahí pendientes Oiga Y es que man Que hace sus aretes Tan bonitos ¿Qué es lo que va a decir allá? Entonces Todo eso Son estrategias Que nosotros Utilizamos Para que Para que la gente Este pendiente Y comienza a seguirnos Y comienza a buscarnos Y pues así Bueno Una de nuestras Asistentes Nos está solicitando Que les cuentes ¿Cómo ¿Cómo te pueden encontrar En Facebook? Entonces Por favor Dinos ¿Cómo te encontramos En Facebook? Y de pago También en Instagram Ok Vale Bueno A ver Tomen nota La tienda virtual Se llama Tiendaalbarracin.com En Instagram Soy Javier Albarracin B Ahí aparece Pues ahí aparece El loguito De la empresa Y en Facebook También soy Javier Albarracin B Orfebre Porque es que también Está el mío personal Entonces se pueden Comunitar Pero ese que dice Orfebre Ese es Javier Albarracin B